La madre del rapero Didi se pronuncia tras su detención y las 120 denuncias por abuso sexual, mi hijo no es el monstruo que dicen que es. El artista se encuentra en prisión preventiva desde mediados de septiembre a la espera de un juicio, bajo cargos federales de tráfico sexual. Conspiración para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución. Nadie habla de otra cosa. TikTok se ha convertido en una vorágine de espirales conspiranoicas que intentan explicar que hay detrás del caso del rapero Sean Holmes, conocido artísticamente como Puff Daddy o Didi, uno de los magnates del hip-hop de los años 90, transformador de un género que consiguió colarse en el mainstream sonoro estadounidense. Fue detenido el pasado 16 de septiembre mientras se encontraba en un hotel de Nueva York, seis meses después de que las autoridades estadounidenses investigaran sus domicilios en Los Ángeles y Miami. El rapero recibió, entonces, más de 10 demandas por abuso sexual y violación, una cifra que, tras varias semanas de investigaciones y destapes, ha aumentado hasta las 120 acusaciones de violencia sexual. Didi se encuentra en prisión preventiva desde mediados de septiembre a la espera de un juicio, bajo cargos federales de tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución. El ganador de hasta cuatro premios Grammy, y que ha trabajado con estrellas de la talla de Meraíe Carey, Beyoncé, Britney Spears, The Wegn, Usher, Parrell Williams, Cristina Aguilera, Katy Perry, Notorious B.I. G.O. J.Z. Está copando todos los titulares. La madre del rapero, Janice Combs, ha salido a su defensa publicando un comunicado en el que alega que Didi no es el monstruo que dicen que es. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras, dice en una declaración que llega cinco días después de la eclosión del caso. Presenciar lo que parece ser un hinchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de probar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para poner en palabras. Como todo ser humano, mi hijo merece tener su día en la corte judicial, para finalmente compartir su historia y probar su inocencia, añade. En el comunicado, Combs no busca retratar a su hijo como perfecto, porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros, explica. Es posible que no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una esnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario, continúa. A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tan estrechamente que resulta aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla. Estas mentiras arrojadas en su contra están motivadas por quienes buscan un beneficio económico y no justicia, relata Janice.